Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea Garzón Este lugar que ustedes ven atrás, venden unas arepitas rellenas deliciosas Lo cual es que todos los que nos gusten las arepitas rellenas aquí les va a encantar, les va a fascinar Es un lugar súper recomendado, me fascina y ustedes van a encontrar algo, o sea, es riquísimo, es delicioso Porque es algo que venden en nuestro país y nada más rico que comer acá Esto queda en el pleno centro de la ciudad de Ottawa, como pueden ver estoy en pleno centro Les recomiendo mucho este lugar, ahorita vamos a ir a ver qué tal está la comida Gracias por ver el video Bueno yo acá me pedí, esta es una arepa llanera Con carne de aguacate y tomate, esta es súper rica Esta es una sopita de tocino, crema de tocino, más bien, esta es una crema de tocino Está súper buena, la verdad se las aconsejo venir a este lugar, están deliciosas, les va a encantar Es el mismo estilo de la colombiana, entonces es súper rica las asas que utilizan, es rico en todo, es súper rico y muy fresco de verdad, delicioso Lo único de verdad vale la pena, está muy delicioso, claro que la mía ya se derrumbó toda porque son bien gorditas Está delicioso, me encanta Listo, ya terminamos de comer, estuvo delicioso, muy muy rico, se los recomiendo a todos Lo que me pareció súper interesante es que bueno, si no te gusta alguna de las cosas que de pronto vengan Porque ellos tienen, digamos la mía era una arepa llanera Si no quieres ningún ingrediente, simplemente les puedes decir que no lo pongan, son súper amables, son muy queridos Quería contarles que este restaurante es de venezolanos, así que son una gente hermosa, gente divina, son súper amables De verdad me recibieron muy bien ahí, no tuve problemas para grabar Entonces nada, les recomiendo este lugar, es súper chévere Dijimos para la casa, así que muchísimas gracias por ver este video hasta el final No se te olvide suscribirte, darles like y poner la campanita para cada vez que yo suba un video, seas el primero en verlo Está haciendo mucho frío, estamos a menos 8, así que estoy lista para irme a la casa, está haciendo mucho frío Hasta luego ¡Suscríbete!